Música Las agendas urbanas para nosotros son un elemento fundamental en el análisis de políticas públicas y nos hemos dedicado a ello porque consideramos que son una auténtica revolución en la manera en la que se intervienen las áreas urbanas. No solamente porque es un instrumento de política pública que se desarrolla en todos los niveles de gobierno, desde una escala global a una escala local, sino porque además están fundamentados en un modelo único, un modelo común para todos, que es el modelo urbano de desarrollo sostenible integrado. Música La principal innovación que aportan estas agendas a la forma en la que se organizan las administraciones es la necesidad de generar conocimiento sobre las ciudades, no solamente de manera rigurosa, sino también estable y comparada. Música Uno de los elementos más característicos o que más identifican la utilización de este instrumento de política pública que son las agendas urbanas es la necesidad de generar conocimiento para la toma de decisiones, disponer de datos, disponer de información para poder diseñar e implementar de manera adecuada las políticas públicas, las políticas urbanas que se tienen que desarrollar en el marco del instrumento, es uno de los temas más llamativos de la aplicación de estas herramientas. Dentro del campo de la generación de conocimiento están las herramientas de los observatorios urbanos y eso es quizá uno de los componentes que más hemos desarrollado en el equipo de investigación. Música Un observatorio urbano no deja de ser una herramienta que tiene capacidad de extraer datos, de extraer información para después aplicarla a la toma de decisiones. En los momentos en los que vivimos el desarrollo del volumen de información, de datos disponibles, es muy importante disponer de estas herramientas que sistematizan el conjunto de indicadores, de datos, para que tengamos una idea de cómo va evolucionando, de cómo se está transformando la ciudad. Pues estamos desarrollando quizá uno de los componentes más característicos de la UPO, de la vinculación de la UPO con su entorno territorial, ese papel que tiene que jugar la universidad en su territorio. Y eso hace que estemos en estos momentos desarrollando los observatorios urbanos de los municipios que forman parte, de los que forma parte la Universidad Pablo Olavide. Junto con la tarea de transferencia del conocimiento, en nuestra línea de investigación tenemos una vocación de generar también conocimiento que sea útil para la academia y por lo tanto desde hace los mismos años en los que estamos desarrollando el trabajo sobre agendas urbanas estamos también generando publicaciones en revistas de carácter nacional e internacional, de reconocido prestigio, así como en otras editoriales también de gran impacto sobre estas mismas temáticas pero con una visión más académica. Gracias. Gracias.